Atención, este vídeo está grabado antes de que apareciera el enano Mañana más noticias Hoy la policía ha detenido a la busón y se lo han llevado Los chivatos fueron una yu que llamaron a la policía Y las autoridades vinieron a casa de buena mañana ¡Policía! ¡Sí, sí, está aquí Marvin! ¡Marvin! ¡Sí, sí, sí! ¡Venid ya! ¡Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto! ¿Está viniendo la policía? ¡Sí, sí! Dicen que en dos minutos ya están ¿Qué dices? ¡Hay que escondernos ya! ¡Rápido, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡Porre! 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 ¡Arta! ¡Arta! ¡Que está la poli! ¡Eh! ¡Que está la policía abajo! ¡Arta! ¿Abajo de qué? Abajo de casa, en la puerta Vale, pues diles que se vayan Que no, que venga, que quieren hablar contigo ¡Para, ¿por qué? ¡Levanta! Venga, esto siempre funciona a las coquillas ¡Para, para, para! ¿Conmigo pa' qué? Pues no sé, tú sabrás, pero baja No sé, Natalia, ves tú y qué hacéis grabando, tío No voy a ir yo porque tengo miedo Tú eres el hombre de la casa El que está fuerte, el que va al gym Pues venga, sal a hablar con ellos ¡Venga, EO! Tío, holy macho, tío Siempre todo lo tengo que hacer yo Vale, muy bien Venga, afuera, me cambio y voy abajo Vale, 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 vale Pero baja aquí, aquí tengo un chuchuchu Una y Yuc tenían un plan muy bueno Sabían perfectamente lo que hacían Os hago un pequeño adelanto del vídeo Abril ha terminado llorando Vais a flipar ¡La crena corredera, la policía! ¡La crena corredera, la policía! ¡La crena corredera! ¡Soymos que vigilar! ¡Ven! Hay que vigilar pero también hay que escondernos porque no nos pueden pillar, eh Ya, porque si no, le hemos... Ya, porque si no, le hemos... Ya, porque el marzo se entera que tenemos llamados nosotros a la policía ¡Fua, nos matan, nos matan, nos matan! No, es que nos mata de verdad ¡¿Qué? ¿Está bajando? ¿Qué? ¿Está bajando? ¿Qué? ¿Está bajando? ¡Para viajar con la policía! ¡Está bajando para la corredera! ¡Está bajando para la corredera! ¡Para viajar! ¡Para viajar muchísimo! ¡Para viajar con la maldita leche! ¡Olo, lo, 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 lo! ¡Sí, que hay policía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Hola, buenas! ¿Pero conmés? Sí, dígame ¿No estoy aquí? Sí, soy yo, dígame ¿Tú propiedad de esta casa, ¿no? Correcto, sí, soy yo ¿Tú propiedad de esta casa, ¿no? ¿Tú propiedad de esta casa, ¿no? Sí ¿Correcto? Y vale, chavéis, nos llama a la policía porque, como sabéis, hace ya unos días los abusones rompieron las vallas del Máximo Parque y nos hemos inventado que las ha roto Marbe Y, pues, como es un abusón, pues, tiene un montón de denuncias de gente y, si la policía le pilla, una vez más, haciendo sus maldades, pues, lo llevan a un centro de menores Y, por eso, nos hemos inventado casi hoy lo del Máximo Parque para quedarnos nosotros con Abri Mira, le informo de que este sujeto anda por aquí siendo un poco delincuente junto a otro grupo de jóvenes Me han comentado que han roto unas vallas que hay justo en el parque donde busca NASA Sí, correcto, justo esas vallas Correcto, los contenedores también Sí, los contenedores han escupido en los contenedores y todo eso, han roto las vallas del parque, sí, sí Pero tenemos un grave problema ¿Cuál? Como sabes, Guille era de mi banda ¡Bash! Pues ahora, como franela, le ha comido la cabeza Y ahora es del bando de Marvy Y, como se entere, la hemos liado Me cago en la patita leche que nunca venía a buscar a Marvy Abril se va a poner muy mal Como supongo que usted sabrá, este chaval es residente múltiple en estas cosas ¿Y con qué le puedo ayudar? Pues me gustaría saber si nos tiene por aquí, dentro de casa Porque esto ahora, por unos vídeos de Youtube, ustedes son amigos Pues, mire, ahora voy a ver si está en la casa, ¿vale? Correcto, pues, lo espero yo Vale, gracias No, la maldita leche, Marvy se va a buscar Han venido a buscar a Marvy Han venido a buscar a Marvy Me cago en la maldita leche Rápido, 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 rápido Y si vamos a vacilar a Guille ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo que no? Que nos mata Que da igual, ¿no? Si nos hacía algo harta, le va a echar el gas No creo, eh, no creo Sí, sí, sí creo Venga, va El último es un huevo podrido No Sabía que la habíamos cagado muy gorda Así que fui a buscar a Marvy urgentemente Que estaba en el cuarto de abril intentando ligar con ella Tengo una sorpresa para ti, la verdad ¿Sorpresa? Pues yo tengo dinero ahorrado Y te quiero invitar a cenar a un restaurante muy, 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 muy caro ¿Y tú dónde has sacado todo ese dinero? Porque si yo sepa, tú no tenías nada ahorrado Bueno, fui al mercadillo, hice un par de cosas y ya... Y tengo ese dinero Es como que fuese al mercadillo porque... A ver si al mercadillo, pero... ¿Qué tiene eso que ver con el dinero? Si tú al mercadillo vas a gastar dinero, no a conseguir dinero, ¿sabes? Ya, pero es que yo he hecho un truco y he conseguido dinero Marvy, ¿qué truco? Da igual, yo te voy a ir a llevar a cenar Dímelo, no, dímelo ahora No, porque te vas a enfadar No pasa nada, dímelo y ya está Pues robe el dinero, pero era para invitarte a ti A ver, Marvy, ¿qué dices? No está bien eso Ya, pero bueno, a menos te invito a ti Bueno, a ver, Marvy, mira, esta vez te lo paso Pero porque es por una buena causa, si no, no te lo pasaría, ¿vale? Corre, 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 corre Tenemos un serio problema Mientras tanto, Una y Yu querían poner aún más difícil esta historia ¡Cállate! ¡Ah, qué rayo! ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo te va aquí? Te tengo una cosa que contar ¡Cállate! Mira, pues ya puede ser interesante porque me estáis molestando bastante Te estoy leyendo el nuevo libro de Hasta en la Isla Máxima, ¿vale, tío? Sí, pues ahora yo creo que te interesa más dejarte leer No soy yo, esto es súper interesante, tío ¡Me estás traigo! ¡Cállate! ¡Me estás persiguiendo a mispas, tío! ¡Me estás persiguiendo a mispas! ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Cállate! ¿Qué ha pasado? Está la policía abajo Y me acaban de decir que vienen a por ti, tío No, las has llamado tú Y te lo prometo que yo no he llamado absolutamente a nadie, o sea, eh, 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 o sea, estaban ahí abajo, tío, y vienen a por ti ¿Qué hago? ¿Me voy por aquí? ¿Pero cómo te vas a ir por aquí? ¿Pero si viene a por la maldita altura? ¡Ay! ¿Te quieres comer el maldito atendedero o qué? ¿Te quieres partir la espalda o qué? ¡Esto no es un maldito videojuego! ¡Marvin, esto es porque has robado, tío! Es que he robado en el mercadillo del pueblo A mí no me han dicho eso ¡Marvin, me estás mintiendo! ¡Marvin, me estás mintiendo! ¡Marvin, me estás mintiendo a mí! ¡No, no, no, no! ¿Por qué está la maldita policía? ¿Por qué está la maldita policía? ¿Por qué está la maldita policía, Marvin? ¿Por qué está? ¿Por qué está la maldita policía? ¡Para, para! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Es sobre Marvin! ¿Marvin, qué? ¡No le hagas caso! ¡¿Qué?! ¡Me está chupando la mano! ¡A ver, a ver! ¿Me puedes contar qué está pasando, tío? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Pállate, cállate, cállate! ¡Pállate, cállate, cállate! ¡Pállate, cállate, cállate! ¡Suéltate! ¿Qué has dicho? ¡Que no, que te lo juro que es mentira! ¡Que, tío, que solo quiero que me escondas! ¡Que, tío, que si me pillan aquí me llevan a un centro de menores! ¡Y yo no quiero separarme nunca más de a mí! ¡Marvin, me está mintiendo! ¡No te estoy mintiendo! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Te lo juro! ¿Qué está pasando, no? ¡Marvin, no entiendo absolutamente nada! ¿Qué está pasando, Marvin? ¡Que no, que me escondáis, tío! ¡Que no te vas a esconder! ¡Que me vas a meter en un lío contra la policía! ¡Que no, que me escondáis! ¡Que me vas a meter en un lío contra la policía! ¡Que no, que da igual tu vida, tío! ¡Que no, que ahora mismo vas abajo! ¡Que no! ¡Que me escondas! ¡Marvin, la estás cagando, pero mucho! ¡No, tío! ¡Tú quieres que me vaya! No, pero ¿por qué te tienes que ir? ¡No, no, no! ¡No te importa! A ver, a ver, no estoy entendiendo absolutamente nada, Marvin. ¿Qué pasa aquí? Nos estás mintiendo. Estás ocultando algo muy tocho. ¡Que la policía está... ¡Cállate! ¿La policía qué es? ¡Que la policía está abajo y va a detener a Marvin! ¿La policía está abajo y quiere detener a Marvin? ¿Por qué? ¿Por qué Marvin? Pues bueno, es un abusón y ya tenía muchos avisos. Y pues ha venido a poner la policía. ¡Cállate! ¡Se me cago en la leche, tío! ¡Se me cago en la leche, tío! ¡Se me cago en tu jefe! ¡Cállate en la boca, tío! ¡Cállate en la maldita boca! Marvin, tío, tú lo ves normal mentirme a mí. Te estoy diciendo las cosas. Ya está, dímelo. Que no importa, pero dímelo. Que bajes con la policía ya. Que me vas a meter en un lío a mí. ¡Que no, tío! ¡Que no voy a dejar porque tú me lo digas, peseo! ¡Venga, salve! ¡Venga, salve! ¡Que seguro que has llamado a la policía! ¡Que no dejes en paz! ¿Qué dices? O sea, ¿tú crees que yo voy a fastidiar a Abril? Que estaba un poco así más o menos contigo. ¡Sí, sí, sí! ¡Que vengas aquí! ¡Que vengas aquí! ¡Que vengas aquí! ¡Me cago en la maldita de hecho! ¡Que vengas aquí! ¡Que vengas aquí! ¡Un minuto, tenés! ¡Un minuto, tenés! ¡Un minuto, tenés! ¡Dios, de verdad! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me cago en la leche! ¡Esto es culpa tuya, ¿no? ¡Es culpa tuya! ¡Es una cosa tuya! ¡Es una cosa tuya, ¿no? ¡Me cago en la leche! ¡Mira! ¡Quedaos aquí, tío! ¡Quedaos aquí! Como vayas a hablar, le digo a Arte que te eche de casa. Si. Como me toques igual. ¡Venga! ¡Que vengas! ¡Cuidado el reyito, tío! ¡Venga, vamos! ¡Pobre! ¡Madre mía! ¡Me la pone hermoso! ¡Madre mía! ¡Me la pone hermoso, tío! ¡Es que no para el material! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la policía! 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 Ya sabes que Abril esta ahora mismo en un momento de transición en su vida y ahora mismo esta liada y ahora su mayor apoyo es Marmi. A ver, Abril, tú tranquila que yo te voy a contar toda la verdad, pero necesito que me entiendas y que me escuches. Vale, pues que no soy una mentira como las demás, ¿vale? Vale. Vale, mira, tú sabes que antes iba con los abusones del timbaya y todas esas vainas raras que me presionaban mucho Y la policía me avisó y me dijo que a la próxima que me iba con centro de menores Y como robé 100 euros, no sé La madre, tío, es que porque haces esas cosas, ya sabes que no las deberías de haber hecho Y como te has sido de los abusones, yo creo que deberías haber parado ya, ¿no? Me da igual, tío, que está la policía, ¿tú entiendes que la policía así no se te va a llevar a ti? Ya, ya lo sé que lleve, pero por favor, tranquilízate, por favor, está ahora mismo Para, para, para ¡Marvi! Calla, 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 está ahora mismo Marvi, explicándole todo a alguien Ahora, en cuanto salga Marvi, lo llevo hablando a la policía, de verdad No lo vas a hacer Sí, cálmate No lo vas a hacer Cálmate, lleve, por favor La verdad es que me da igual, si no me quieres creer, me da igual Pero lo único que te voy a pedir es que me quiero esconder Porque hay dos opciones O me escondo y me respetas y estás de mi parte o estás de la parte de Arta Y me llevan para la policía Yo te voy a ayudar, pero te voy a pedir un favor Y es que no se entere harta de esto Porque si no, me va a matar, ¿vale? Ya se lo caeré yo cuando toque Vale Ahí no puede salir Aquí arriba no puedo subir No se puede, porque hay barrotes Tío, aquí dentro no lo puedo esconder No sé ¡Hola! Me puedo esconder debajo de la cama A ver, saca esto ¿Cómo se abre? Eh, a ver A ver ¡Ja! ¡Ay! Bueno, tío, me voy a esconder Bueno, bueno, tranquilo que me mato, tío A ver, Mario, te voy a poner esto Y así pues, si entrarte y abre esto Diré que es la ropa sucia mía Vale, pues va, tápame ya que va a venir ¡Tápame como sea, pero rápido! Voy, voy, pesado Venga ¡Ah, qué calor! ¡Ira para allá! ¡Qué calor! Adiós, Abril Ahora, chicos, hay que esperar a que no me pique harta Porque como harta se entera de que yo he metido aquí a Maril Y de que estoy de su parte Me va a matar No podemos quitarle a Abril a Maril, tío Pues si no te encuentro, tío Que no te cumple mucha de la policía Ya hay, idiato Y yo tampoco quiero que ahora mismo a Abril Después de todo lo que le ha pasado Después de Valeria Rebo Y después de todas las cosas Este seis meses súper mal Y odiando a ti, a mí y a todos Bueno, pues así a veces se va a Maril, 70 Bueno, nadie lo cayó Mira, Guillermo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, tío Haz lo que quieras, gestiona algo como tú quieras Sí, sí, claro A ver, a ver 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 Lo único que se puede pedir más importante es que no olviden suscribiros a ver el mismo absolutamente todo el canal Escucha, Maril, ¿dónde está Maril? Eh, pero en ningún lado ¿Cómo que en ningún lado? Eh, no, se ha ido ¿Es verdad que ha venido la policía? No, yo sé, pero no ha venido ninguna policía Mira que yo me entro de todo y soy la que más se entera de la máxima Abril, no me mientas porque acaba de venir una y a decirme que ha venido la maldita policía por Maril A ver, la cuestión no es una y tú la has escuchado en no, tú la has visto en no Pues ya está También me ha dicho Yook A tarotar por nada, pues déjalos que ellos no saben de la vida No, sí, sí, sí que saben porque han venido súper preocupados a decirme que había venido la policía Y aparte Yook le está cerrando la boca todo el rato para no decírmelo Guille, pues si quieres saberlo, ves abajo, mira Ah, no, 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 no vayas No Abril, me está extendiendo algo, ¿no? Eh, no No, para, 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 Guille, Guille, que no hay nadie ¿Qué? ¿Qué? Que no hay nadie, no, no ¿Qué pasó? ¿Quién no me dejan mirar las cosas? Pues porque, porque, no sé, no estoy ocultando nada Abril, me está ocultando algo que yo te conozco Que te voy a ocultar, Guille, ve Abril, que no me vientas Que no, a mi mamut favorito No, no, no me hagas un abrazo para que me calles, dime la verdad Guille, ve que te estoy diciendo la verdad No es verdad porque había policía, me han dicho Que sí, que es verdad ¿Y dónde está Marvin? En ningún lado Toma que en ningún lado, eh, se parece que no has hecho ¡Fua, magia, borras! Bueno, yo me voy a la cama A volver un ratito Sal de aquí, yo voy a levantar esto ¡No! Sí No Es que tengo la ropa sucia ¿Tengo la ropa sucia? No pasa nada Déjame levantarlo Que no, que no, que no Guille, Guille, Guille Guille, no Sí, pero es que no estoy entendiendo nadie ¿Por qué unos me dicen que sí y otros que no? Porque les han gastado una broma Se están diciendo que hay la policía para, para... Para, para, para qué, para qué Para hacerte una bromita ¿Me prometes que no me mientes? Si me mientes me voy a enfadar mucho contigo y voy a estar mucho tiempo sin hablarte ¿Por qué no te lo prometes? ¿Por qué no te lo prometes? ¿Por qué? O sea, porque yo no prometo las cosas, que ya lo sabes, Guille Vale, solo dime una cosa ¿Ha venido la policía o no ha venido la policía? No ¿Eso me lo prometes? Te lo prometo Me cago en la leche, tía ¿Y por qué me vienten estos dos niños? Eh, mira, Guille Que lleve las pesas para hacer ejercicio Las tienes en la habitación de alta Corre, venga Sí, sí Me voy a hacer ejercicio porque estáis insoportables Corre, corre, venga Con la leche Marí, Marí ¿Me oyes? Hola ¿Me oyes bien? Dime ¿Estás bien? Vale, vale, vamos a abrirlo Qué calor que hace Gracias Más salvado, eh Ya, ya, ya Menos mal porque imagínate que viene y ya abre Ya abre la cama ¿Cómo sé que haces algo, eh? Qué calor que hace, tío Abril Gracias Gracias Muchas gracias Ahora la cosa es que no nos ha picado nadie Y que vamos bien Ahora, la cosa es que Imagínate que Guille sospecha un poco Un poquito de nada Yo creo que se ha creído la mentira que le has dicho No sabíamos qué hacer Si apoyar a Abril Si no, no sabíamos Era todo tan confuso y complicado Sergi y los chicos unieron fuerza Eh, chicos Esto no es normal Lo que está pasando en casa Tenemos que echar sí o sí a la unzol O medio Pero ahí lo estamos intentando a nosotros también Exactamente Pues tenemos que unir fuerzas para intentar echarlo ya de una vez Nosotros ya estamos uniendo fuerzas y mira qué difícil que lo hagamos, eh Es que no sabemos qué hacer Ajá, sí sabemos lo que hacer Porque claro, yo tengo la solución Que es la máxima agenda Sí, porque es súper chula Ya tiene todas las soluciones Tiene todo Lo sabe todo Desde tu cumpleaños Ya sabe cómo te van a ir las notas Y encima te puede ayudar mucho a los estudios y al cole Natalia, escúcheme qué tiene que haber la máxima agenda Con que nos vayan a ayudar con la policía y con Marvin Cállate, tú no entiendes Ah, que sí, vosotros me entendéis, eh Eh, sí, yo sé que habéis dicho que sí Para deciros las buenas notas que vais a sacar Porque entre tú y yo Ya sabemos que a veces el cole es un poco pesado Así que ¡Consiga tu máxima agenda! ¡Bam! A ver Vamos a pensar Al aire libre Pensar Y si lo metemos en un matojo de esos Va a salir fácil Y si lo atamos con una cuerda Alrededor Esta chica está loca Pero en realidad tiene toda la razón del mundo Y ya sabéis que en artamoda.com Justamente ahí en la primera línea de la descripción Ya tenéis disponibles los nuevos super mega ultra packs De al colegio, chicos Ir al cole es un poco caca Pero Con nuestras cositas O lo pasaríais mejor Todo está en la primera línea de la descripción Rápido que los packs se agotan Estoy segura que se le dice a nuestros padres ¡Os la van a comprar! Efectivamente La agenda ya está top número uno En accesorios escolares Y eso significa que hacemos los mejores productos para vosotros A ver ¿Y si tiramos a Marvy por la ventana? ¿Y si lo tiramos a un río? A ver ¿Y si lo tiramos a un río? ¿Y si lo tiramos a un río? ¿Y tiramos la playa? ¿Por el balcón? Bueno, chicos Tenemos demasiados planes Y ya se está haciendo de noche Está cayendo el sol Y yo diría De ir a un sitio más privado Para hablar las cosas Y ya Por la noche Se la liamos al Marvy Sí Me parece bien Vamos a otro sitio Venga Para ese momento la policía se había ido de nuestra casa Pero no por mucho tiempo Volvieron después de unas horas Y Marvy, sin saberlo, estaba muy feliz en el cuarto de abril A ver No se rompa porque si no Coge la manta Vale, donde la ponemos A ver Arriba o no sé a dónde Cierra No Venga Venga, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Así Tío, tenemos aquí que una cosa en la rara Así Vale ¿Y dónde me escondo, tío? Me pongo Mi armario Mi armario ¿Qué hace? ¿Qué acabamos de hacer acá? ¿Vas a ver esto? Ah, no pasa nada Vamos a comer aquí Chicos, vamos a entrar Que si yo, si yo he hecho la barra Sí, sí, ¿vale? ¡Abrí! 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 ¡Buenos días! ¿Dónde está Marvy? ¿Dónde está Marvy? De ningún lado ¿Qué vas a buscar? Mirad debajo Espera, espera Debajo la cama No Debajo la cama Mirad debajo la cama Eh, fuera Debajo la cama Mira, mira debajo A ver Mira por ahí Una, dos y Qué bonita está la cama, ¿no? Oye Vale, aquí no está Sechi Aquí no está Así que vamos a bajar Ah Eh, chavales Mirad dónde está Ah, me has hecho mucho daño Tú, pringado Ah, que no hay nadie Venga Tú, empanar, sueldo Y anda Oye, yo creo que te he armado ¡Era, sueldo! 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 ¿No está policía reclamando trabajo? ¡No hay agua, la policía! ¡Police, qué! ¿Cómo que f*** poli ni f*** poli, anda? ¡Era! Eso digo yo, ¿cómo que f*** poli? ¡¿Qué te quiero?! Pero, a ver... Pero, a ver... Dejad que me dejáis Que no me así Lleva a la caes, hostia Ahí vas a ir con ellos Venga va ¿Vas a ir con las cuerdas o por las manos? No, que soy el rey aquí Que vengo yo No, vale, levanta ¿Vas por las cuerdas o por las manos? No, vale, levanta Levanta Vale, ¿por las cuerdas qué pasa si por las cuerdas? Por las cuerdas puede salir Vale, con las manos tengo que salir también, ¿no? Pues no, por aquí no lo llevo Ya, va Para, para Bájalo, bájalo Marvy, Marvy, Marvy Marvy, Marvy, Marvy Marvy, Marvy, Marvy Marvy, 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 Marvy Marvy, Marvy, Marvy Marvy, Marvy, Marvy Marvy, Marvy, Marvy Entre todos los chicos, habían entregado a Marvy A la policía Abril no sabía que Marvy ya no estaba en casa Ahora es turno de confirmarle a Abril Que Marvy el abusón había sido detenido por la policía Pobrecilla Pues personalmente no tengo ni idea de cómo darle esta noticia a Abril Estoy ahora mismo muy nervioso Vamos a ver cómo está Es que mirad, está muy mal Pero muy mal Abril Déjame Abril, es que estás muy mal, pero tengo muy malas noticias ¿Más? ¿Piebres? Sí, tío, no quiero ¿Qué quieres? Estoy pues ella Siéntate por favor Marta, si son malas no quiero saberla ¿Para qué más? Abril El furgón de la policía se acaba de llevar a Marvy ¿Por qué? No, no Lo siento mucho, Abril ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Lo siento, lo siento No Que no quiero Marta, tío Dile que vengo Que no ha hecho nada Lo siento, Abril Pero Es la policía y no podemos hacer nada Lo siento muchísimo A ver Es Marvy No, tío, Marvy Es un obvio A ver Abril, nos veremos pronto Te charé de menos peque No, tío, es que Es que siempre me pasa lo mismo ¿Por qué a mí? No, no me desgracia, tío No, no No, no Abril está muy mal ¿Por qué? Pues nada, chicos Vamos a ir acabando justamente el vídeo por aquí Abril ha terminado llorando Creo que era algo Bastante, bastante lógico Pero bueno Nos vemos mañana A las 8.40 Muchas gracias Y bienvenido A ver Y con este triste Este mensaje Sacaba este pequeño romance Que terminó muy trágicamente Nos vemos mañana ¡Gracias! Gracias.